La maletea más que al tío Porky. Hablando de eso, vamos a la política en el pedo. Política en PPO Y lo peor dicen, no, Lenquita, mentira. Desconfía de una chalaca que la pega de San Borjina y te habla con diminutivos. Desconfía. Lenquita, hijita, tómate un chocolatito, paga lo que debe. Mentira, siempre hay una mala intención. Dicho sea de paso, el día de mañana, el Expreso va a publicar la encuesta a nivel nacional de CIT. Con planilla, o sea, con la plantilla en donde te dice, marca el cacharro de tu candidato. Eso lo vamos a tener mañana en la mañana. Y este fin de semana, en teoría, no sé qué va a pasar en la práctica, salen las encuestas de Ipsos, yo te apoyo, y de IEP. Que tiene un corazoncito, pero moradito, bien caviarón, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a seguir aniquilando a PORQ y van a hacer chancho al palo, chancho al horno, ¿cómo es? Porque lo están maleteando a PORQ de todos lados. PORQ, si aguanta PORQ una semana y sigue creciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué le van a inventar? Cualquier cosa. Espérense, cualquier cosa. Porque PORQ, ha dicho claramente, Odere, se va. Gran y Montero y Club de la Construcción manan, con ellos no. Será con los empresarios chiquitos. Y les estoy diciendo porque esa es la razón de los ataques. Le ha dicho, no mermelada la prensa. Es decir, no estás obligado a ponerle publicidad. No consultorías, es decir, chau, chau, encuestadoras privadas. Chau, NGs. Chau, asesores y consultores. Y ahí hay cualquier cantidad de periodistas encubiertos que reciben por el tío, por el primo. Chau. Ahí está, pues. Por eso lo están maleteando a PORQ, que tiene que aguantar. Porque si tú quieres jugar fútbol, anda a jugar a la segunda división, te meten patada, ¿no? Y el árbitro mira, lea si el jurado nacional ve para otro lado. El conteo de los votos. Tiene que estar preparado para todo. Si tú en el Perú juegas el Mundialito del Porvenir y juegas segunda división. Y juegas en las canchas de Cerro Epasco, en el Max Austin de Trujillo, tú juegas en el Telmo Carbajo, tú juegas en el Estadio de los Muertos, pero tú pisas tu pelota a mediodía. En el Perú te hacen jugar en su llana. Y una semana juegas en su llana, la otra semana juegas en Cusco, la otra vas al equipo y vienes a Lima. Entonces, el jugador peruano tiene que acostumbrarse. Así que, Porky, ponte tu tobillera, toperoles. Ya está. Elecciones 2021. PTO Electoral. Elecciones 2021. Y que comienza a responder, entre otras cosas, porque dicen que debe billete. ¿Qué dice, Porky? Oinkoink. El este está creciendo sin parar por todo el Perú. Y ya aparecen, pues, los ataques bajos y viles, ¿no? Que yo ya veía venir, ¿no? Por eso no firmé el pacto ético electoral, que el ético no tiene absolutamente nada. Conozco la realidad peruana. Y vienen muchos ataques y voy a irlos nadando uno por uno. Uno es de deudas con Sunat, ¿no? De algunas empresas que han sido de mi propiedad o en la cual la estudia finista. Quiero aclarar que más de cuatro o cinco de las empresas que se mencionan ahí ya no existen. Ya han sido dados de baja, ¿no? Y ya no tienen actividad hace más de 15 o 20 años. Entonces, se están rebuscando temas de hace 20 años. Cuando hay empresas que ya no funcionan, se dejan de operar y punto. Entonces, se habla de deudas con Sunat que, si se llega a la fecha, son del año 2000 o de 1997, ¿no? Entonces, hablemos, pues, claro, ¿no? Si Dios nos dice algo, hay que decir toda la verdad. Y son deudas que están judicializadas, en muchos casos estuvieron defendidas o prescritas. Entonces, la Sunat tiene una tendencia a cambiar, ¿no? De atacar, ¿no? A la empresa privada. Entonces, hay que cambiar. Entonces, pueden poner multas y multas, como las de la Sunat, ¿no? Continuamente. Y, este, no defenderse. Yo recurro al poder judicial, ¿no? Y le he ganado muchísimas veces a la Sunat por cobros indebidos, ¿no? Entonces, este también es el campo. El campo de abuso de Sunat contra un empresario, ¿no? Que se ha apostado de cero y de abajo. Quiero aclarar eso, porque soltar información de esa manera tan baja, ¿no? Es una manera ruin de tratar de hacer política en los países. Seguimos avanzando, la ola celeste. Anguar ha hecho un comentario tan chimbombo que mejor seguimos con el tío Porky que habla de su concesión de Perú Rey. El contrato que yo firmé era de lograr que el tren tenga calidad internacional, estándar americano. Y para eso había un compromiso de inversión de 500 millones de dólares. Ahí está. Si usted conoce el tren, como era antes, era un tren que demoraba 18 horas. Ahora hay 30 frecuencias. Hasta tengo competencia. Tengo una empresa que me hace la competencia. ¿No? Recién, ¿no? Hace 10 años. 10 años que está la competencia ahí. ¿Hasta cuándo tiene la concesión de... Creo que acaba en 10 años o en 8 años. ¿Se ha renovado esta concesión hace cuándo? Bueno, no, no, no ha habido renovaciones. Ha habido una renovación hace 15 años, pero ya las últimas 3 renovaciones nos han dado. Que era nuestro derecho, pero no ha querido... Bueno, mire, yo nunca pago coima, ¿ya? Porque cuando piden renovación, piden plata en el MTC. Y una propuesta que yo tengo, justamente, es desaparecer al MTC y al Ministerio de Vivienda y Corrupción. ¿Qué la hago? 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 Hay que hacerlo de otra manera. A ellos primero, que te piden plata, hermano, hay que desaparecerlos. Hay que hacer un Ministerio de Infraestructura. ¿Cuánto tiempo que ya usted tiene la concesión de la RUMA? Bueno, este es registro público. Pero no lo puede decir, ¿no? Sí, sí. Quiero decirle, pero quiero darle la base. Cualquiera lo puede verificar. Del año 99. Exactamente del año 99, pero yo estuve trabajando del 94 acá. 94 acá. Bueno, lo que pasa es que la gente no recuerda, pues, este, y yo le voy a hacer recordar. Para que invierta lo que invirtió Porky, en que le den la concesión del tren, había una empresa del Estado que perdía 36 millones de dólares al año. Que eran los 3 NP del Estado. En Afer, Empresa Nacional de Ferrocarriles. Año 94, había, todavía terrorismo, pues, ¿no? Entonces, ahí ponte, no es que tú envías, ya voy y compro. Tiene que hacer estudio, buscar socio, buscar plata. O sea, él se hace millonario desde antes y mete esa plata. Ahora sí está todo bonito, pues. Que compitan con Porky, que vayan todas las empresas, mientras más competencia, mejor. Pero es muy fácil criticar ahora y no se ponen en los zapatos de todos los que trabajaban en Enafer y todo lo que sufría la gente para ir, no solamente a Machu Picchu, transporte de todo índole, pero en fin. Y Julio Gumán, le sigue bojando la bronca a Porky. Señor López Aliaga, no se corra de los debates. El diario El Comercio organizó un debate entre usted y yo y usted lo acaba de rechazar. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo de confrontar ideas? ¿Tiene miedo de comparar los planes de gobierno? En un estudio independiente, la Universidad del Pacífico ha demostrado que el plan morado es el mejor de todos y el de usted, uno de los peores. Usted ha dicho que yo soy un mantenido cuando yo he trabajado toda mi vida. En lugar de estar persiguiendo periodistas, protegiendo a pervertidos del sodalicio, recortando los derechos a las mujeres, comience por pagar impuestos, señor López Aliaga. Usted es el empresario pendenciero que cabecea al Estado y después se va a la misa a rezar el Padre Nuestro. Señor López Aliaga, ¿usted no le ha contado a los peruanos que cuando era regidor de Lima fue uno de los que autorizó las rutas de Lima que construyó OAS, empresa vinculada a la corrupción en Brasil? ¿Usted no le ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando ahora en esta campaña presidencial, en donde ahora Renovación Popular se ha convertido en el nicho de los Fuji apristas? ¿Usted no le ha contado a los peruanos de cómo el montesinismo lo ayudó para conseguir los trenes en Machu Picchu? ¿Eso no le ha contado a los peruanos? Señor López Aliaga, el Perú ya no necesita odio. El Perú no necesita discriminación ni intolerancia. Ahora lo que el Perú necesita es salir adelante. No se corra y debata sus ideas conmigo. Solamente una, el que ha dicho que es un mantenido es él. Él trabajó, tomó mi vida, pues me mantiene. Él dice que su esposa lo mantiene, su segunda esposa lo mantiene. Entonces, ¿y quién mantiene a su primera esposa, a sus hijos? Quiere decir que la segunda lo mantiene a él y a sus otros hijos. Si no trabaja, eso lo ha dicho él. Y a los demás, simplemente que porque le responda, si quiere, yo ni caso le haría. El APRA, el tío Mauricio Mulder ha saltado hasta el techo y dice que el APRA no apoya a nadie. Ningún militante aprista está apoyando a ningún candidato, dice acá el tío Perrechacra. El escapero cobarde de Bumbá miente, como todo lo que dice. No apoyamos a nadie, pero sí repudiamos a los mequetrefe y a los golpistas morados vizcarrestas. La tumba. Dicho esto, Alberto Benguela, que también se quiere pelar. ¿Ahora con quién vamos, Burujito? Claro, lo que pasa es que la principal propuesta, la propuesta es la de siempre. En todo el Perú hay que generar trabajo, hay que preocupar por la educación, pero básicamente seguridad ciudadana. Chamba y seguridad. El callao a gritos pide seguridad ciudadana. Callao es tierra en ventandilla, acaba de haber una lucha de bandas espantosas. Es decir, eso se tiene que acabar. Uno no puede vivir inseguro en el callao. Tenemos que recuperar la seguridad ciudadana en el callao. Y para eso tenemos que hacer, primero, todas las medidas de prevención que ya sabemos, que están escritas, que los estudiosos en la materia ya la han dispuesto y que no se hacen. Segundo, hay que recuperar el principio de autoridad en la calle. Hay que fortalecer a la policía. Hay que darle todos los elementos para que el combate contra el crimen no sea en desventaja, sino sea en ventaja. Que el policía tenga la ventaja y el respaldo de su población. Tercero, hay que hacer una identificación de quiénes son los que sueltan choros, ¿no es cierto?, una vez que estos son capturados. Cuarto, hay que cerrar los mercados de cosas ilegales. Y quinto, hay que ser muy duro en la represión de los delincuentes primarios, porque esos todavía pueden cambiarse. Pero todavía, más, hay que decirle a la población chalaca que nuestro compromiso va a ser contra la delincuencia. La chamba que queremos hacernos es contra la inseguridad de las calles. Es por la seguridad ciudadana, para que no sientas nunca más que en tu tierra, que en tu región, hay inseguridad. Y que te han quitado a la calle los delincuentes. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y nos vamos a Cayoma, no a Girón, Cayoma, donde siempre anda caminando, castrejón, en altas horas de la noche, pese a estar con toque de queda. Me voy a Cayoma, a la región, a la ciudad, al pueblo peruano profundo, donde está el tío, plata como cancha. César Aguña, se despide Chivay, de la provincia de Cayoma. Se despide de la provincia de Cayoma, de Chivay. La verdad, me voy contento. Creo que hay mucha expectativa en cuanto se le viene a la candidatura de César Aguña. Y la verdad, me voy muy optimista, me voy muy tranquilo. Y sé que los peoros van a poder en un provincial. ¿Cuáles son las propuestas para la provincia de Cayoma, un lugar turístico, candidato? Ayudar a Cayoma para que se convierta en un destino turístico. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo saben. En Montemar, usted tiene la posibilidad de tener un lugar muy bonito en donde estar, de vivir con su familia, áreas verdes. El condominio Montemar es el nuevo proyecto de Centenario. Ingresa a la www.terreno.p y encontrará el lote desde 140 metros cuadrados inicial hasta 24 meses sin intereses y ubicado en el kilómetro 77.5 de la avenida Panamericana Sur. Ya lo saben, www.terreno.p. Vámonos a la pausa. Regresamos con...